El programa Frijoles Solidarios continúa llegando a más familias nicaragüenses, esta vez el puesto móvil se instaló en Vía Guadalupe, donde la población aprovechó para comprar sus cuantas libritas a precios solidarios. Es muy bueno, ¿verdad? Porque los frijoles están demasiado caros en la venta. No me lo está preguntando, pero pensé que a veces solo arroz le doy a los chavalos, porque usted sabe que los frijoles gustan en el hogar, ¿verdad? Pero está bueno que lo pongan porque es más barato y sale más económico comprar frijolitos. En una parte está 25, en otra parte está 26 cordos. Y si va a comprar así por 10 pesos una migajita que no alcanza uno, no lo para medio engañar el arroz, pues está bueno, ¿verdad? Que me agradecemos al pueblo de Daniel Ortega. Sí, yo es primera vez que vengo y como no tengo reales, pues entonces compro solo dos libritas, pero tal vez 30 que me paguen, Dios quiera, voy a guardar unos realitos y tal vez vine al camión y compro mis 20 libritas de frijoles. Porque están baratos, pues en el mercado están más caros los frijoles. ¿A cómo los cotizan ustedes? A 23. Siempre lo habíamos dado cuenta, pero a veces no teníamos, no teníamos para comprar. Pero ahora aprovecho. Sí, ahora aprovecho a comprar mis dos libritas de frijoles y ahora la voy a cocer para comer con arrozito. Está muy bien, porque vamos a morir luchadoras para la comida y nos trae favorable y vendemos favorable, gracias a la bendición de él. Por día salen más de tres puestos móviles por distrito y se contabilizan un aproximado de 900 familias que están siendo protagonistas de este programa que lleva el pan de cada día hasta sus territorios. Somos cuatro camiones por unidades, por distrito, que caminamos actualmente. Gracias a Dios llevamos un promedio de casi aproximadamente 300 familias diarias, un promedio aproximado. Donde se llevan, son tres camiones, estamos hablando casi más de 900 familias diarias por los cuatro camioncitos que andamos a nivel de... ¿Cuántos libras han? Varían a veces, hay camiones que andamos solo... Por ejemplo, este camión solo andamos 30 quintales diarios. Andamos en diferentes barrios, por ejemplo, nos dividimos en dos bloques, en la mañana andamos en un barrio y en la tarde andamos en otro barrio. El gobierno cristiano socialista y solidario está garantizando que los puestos móviles viajen hasta el resto de departamentos, principalmente a los de la cuarta región. Raiza Torrentes, Noticiero 6.